No te pierdas hoy, el próximo episodio de ASI. Y Kenan también es simpático, ¿no te parece? Escucha, no sé qué es lo que tramas, pero en lugar de molestar, busca otra cosa que hacer. ¡Ay, ven acá, rápido! Quiero contarte algo. ¿Recuerdas a Kenan? Habló con Isan ayer. Quiere casarse con ASI. Un nuevo episodio de ASI. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!